Antes de empezar este vídeo, te voy a pedir un reto de 5.000 likes para un siguiente episodio de esta aventura de los Sims Padretes. Espera, espera. ¿Que qué es Sims Padretes? Pues es el mundo donde los compas van a ir apareciendo y vosotros vais a ir eligiendo qué cosa les va a ir pasando. ¿Quieres que un shippeo sea real? Pues lo será. ¿Quieres que alguien se pelee contra otro alguien? Pues se pelearán. ¿Quieres que un alienígena deje embarazado a Invictor? Pues ocurrir... Sí, bueno, todo eso y más en Sims Padretes. ¡Yeeey, yeey, yeey, yeey! Y aquí en... Riusplay, en un nuevo gameplay de Sims 4, chicos. Hoy estamos en Sims Padretes, una nueva serie que hemos iniciado hoy y que espero que os encante un montón. Ya sabéis, deja tu like, como hemos dicho hace un momentito, y vamos con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear a Riusplay, que va a ser el primer integrante de los compadretes en aparecer en escena. Los compas van a aparecer en los Sims 4 y van a tener su funcionalidad. Van a hacer todo lo que vosotros queráis. Podéis ya tener que escribir en los comentarios. Por eso el primer capítulo va a ser creando a Rius y metiéndolo dentro de su casa. Una vez que esté dentro de su casita y acomodado, ya estaría. Así que de momento le ponemos Rius Semilla. Le vamos a poner el apellido de Rius Semilla. Así que Riusplay Semilla. Su forma de caminar va a ser... No, esta no. Esta le gustaría que andara alguno, pero no. Esta no. Esta me gusta. Esta está bonita. Después vamos a elegir qué tipo de persona es. Rius cree mucho en el amor. Y le encanta ser romántico total. Este sin querer estar en el mercado y quedar con todo tipo de gente interesante. Este o alma gemela. Este sin querer encontrar su amor verdadero y disfrutar de una vida. Piensa en su compañía. Sí, señor. Está pensando en el río un bato del día. Así que perfecto. Va a ser muy glotón porque le encanta la comida. Va a querer comer a todas horas. Le encanta comer. Y también es un buen tío. Le encanta jugar con la gente y entretenerse con todos los demás. Y es fan de la familia. Quiere montar una rica familia. Ay, qué bonito, mi Rius. De momento esto no se parece nada a Rius. Así que vamos a darle un toque de imaginación a la cara. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Cara. El rostro lo vamos a poner lo más blanco que podamos. ¿Se puede poner más blanco? ¿Se puede poner más blanco? ¿Más blanco se puede poner? Ahí estamos. Este color blanco va a ser el color de la cara de Rius. Porque es lo más parecido al color blanco que tenemos de las plumas. Ahora vamos a elegir el pelo. El pelo de Rius tiene que ser un pelo con una cresta así. Como el pelo para arriba. Y luego el poner... Mira, mira para cuando hagamos a Zenix tenemos orejitas de gato. Vale, 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 vale. Aquí tenemos este... Uy, este pelo podría ser el indicado. De momento voy a dejarlo por ahí. Y luego vamos a mirar más. Vamos a mirar más pelitos. Más pelitos por aquí. A ver qué pelitos pueden haber por aquí que parezca una cresta. A ver qué pelos puede haber que parezca una cresta. Este, por ejemplo. Este mola muchísimo, eh. Este también mola muchísimo. Lo dejamos por aquí también apuntado. Y... Este... No, este no. Este, este. Bueno, este mola. Este... Ay, este también me gusta mucho. La cresta roja. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Este! ¡Este es el pelo nuestro! ¡Mirad! Sí, es una cresta perfecta. Es una cresta perfecta. Y roja, sí. Me encanta. Vale, tenemos la cara. Tenemos la cara de Riusplay. Las cejas. Las cejas se las tenemos que quitar. Aquí las cejas. Se las pintamos rojas. No, blancas. Ahí estamos, blancas. O podemos quitarle las cejas. No, no se le pueden quitar las cejas. Así que de momento le ponemos las cejas blancas para que no se le den lo más mínimo posible. Perfecto. Accesorios. Nada. No tenemos nada. Los ojos. Hacen los colores de los ojos. Es verdad. ¿Cómo no puede ponerle un ojo de cada color? No se va a poder, ¿verdad? No se puede poner un ojo de cada color. No se puede. Bueno, pues se lo ponemos rojo. Los rojos se lo ponemos rojos. Para que parezca que tiene los pelos... O sea, los ojos de color rojo totalmente. ¡Listo! ¡Ah! ¿Le podemos poner el pico? ¿El pico de naranja? Está feísimo el replay de Roberto. No me está gustando nada. A menos yo creo que con la ropa después se arreglará un poco. Así que vamos con el tema de la ropa. A ver si lo podemos solucionar un poco y arreglar de alguna manera. Dicho esto, vamos a buscar alguna ropa para ponerle... A ver, buscamos por aquí. Hay un montón de ropa. ¡Madre mía! ¡Hay un montón de ropa, chaval! Hay que buscar una sudadera. Una sudadera. Sudadera. Aquí. Sudaderas. Sudaderas. Buscamos sudaderas amarillas. Una sudadera amarilla. Una sudadera amarilla. Una sudadera amarilla. ¿Esta, por ejemplo? No, esta no me gusta. Esta no me gusta. Esta, por ejemplo, si la podemos cambiar de color. ¿La podemos poner amarilla? No, no se puede poner amarillo. ¿Esta? No se puede poner amarillo. ¿Esta? ¿Se puede poner amarillo? Se puede poner naranja. No me gusta. ¿Esta? ¿Se puede poner amarillo? Se puede poner amarillo. Pero no es como yo quiero. Bueno, está bien esta. De momento vamos a dejar. Vamos a buscar un pantalón. Un pantalón largo negro. Tiene que ser un vaquero negro. Pantalones. Ceñidos, no. Vaqueros. Vaqueros negros. Vaquero negro. Vaquero. Este vaquero. Este vaquero. No, este no. Este vaquero. No. Este vaquero. Este vaquero, por ejemplo, lo ponemos negro. Ahí estamos. Un vaquero negro. Y ahora buscamos unas zapatillas. Tiene que ser unas deportivas que sean negras. A ver ahí. Unas deportivas que sean totalmente negras. Ahí estamos. ¿La tenemos? De momento. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Yo creo que lo de arriba, la camiseta. Luego, aún así, luego se puede cambiar todo, ¿eh, gente? Luego, durante la serie podemos ir cambiándole de ropa. Podemos ir buscándole nueva ropa. O incluso podemos cambiarle y que no vaya vestido como siempre. Puede ir vestido del verano. Puede ir vestido de invierno, de otoño. De todas las cosas. Mira esto, por ejemplo. Pero es verde, no es amarillo. Si fuera amarillo sería clave. Si fuera... Bueno, de momento este es el que más me ha gustado, ¿eh? De momento este es el que más me ha gustado de todos. O sea, dejamos este. Dejamos este. Es que hay un montón de ropa. Tengo un montón de ropa. Pero un montón, un montón. Este nada, 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 nada. Dicho esto, vamos a la parte de formal. En formal... Uy, 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 uy. Vamos a quitarle esas gafitas que le hemos puesto. Vamos a quitarle esas gafas que le han puesto. Y en formal yo creo que está muy bien así, ¿eh? Vale, pues así está perfecto el reuse formal. Yo creo que está perfectísimo. Lo podemos dejar así. Y está muy bonito. Muy guay, muy guay, muy guay. A ver qué podemos ponerle al apartado de deporte. No sé. Vamos a buscar a ver si tenemos estilos prediseñados. Tenemos estilos prediseñados. Así que vamos a buscarle uno. A ver un estilo prediseñado. A ver este de pobre. Le podemos ver este de pobre. No, 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 no. Proba el estilo. No, no me gusta. Proba el estilo. No. Este está chulo. Este mola mucho. Y va mucho con el rollo de replay. Mola un montón. Yo creo que nos vamos a quedar con este. Vamos a ver si hay alguno más. Que nos guste. Nada, nada. No, 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 no. Eh, este molaría un montón, pero no, 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 no. Vale, perfecto. Y nos vamos a quedar con este. Para dormir. Para dormir vamos a buscar... Ah, este, este es mi estilo. Este es mi estilo. Con este, este rollo. Este es mi estilo totalmente. Pantalón, unos calcetines, unas zapatillas de ir por casa y una camiseta. Es mi estilo. Para irnos de fiesta. Ojo, ojo, ojito, ojete, periquete. Que estamos aquí, que nos vamos de fiesta, eh. La gala, la gala, la galita, la gala. Vamos con este, vamos con este. Me gusta, me gusta este de fiesta. Vale, para ir a bañarnos, yo creo que con un bañador simple nos sirve. Así que vamos a ponernos un bañador aquí, por ejemplo. Elegimos por aquí un bañador. Elegimos este gris, por ejemplo. O un amarillo. A ver, amarillo podemos... Este. Este así con amarillo. Mola, 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 mola. Para cuando hace calor le vamos a quitar la camiseta porque hace un calor. Que te cagas. Y vamos a cambiar los zapatos estos. Vamos a poner unas chanclas. Ahí estamos. Unas sandalias. Uy, estas, estas, estas me gustan más. Perfecto. Así está. Cuando hace calor se está así. Y Rius está más, 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 está más, más gordete, eh. Rius está más, más gordete. Rius está más gordete. Ahí estamos. Ah, y yo creo que sería más o menos... No, tan, tan, tan... Uy, tan gordo estoy. Así, más o menos, podríamos decir que estoy. Yo podría sacar la barriga para afuera. Ahí está, le sacamos barriguita. Le sacamos barriguita, Rius. Le sacamos barriguita. Ja, 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 ja. Vale. Y para cuando hace mucho frío, nos ponemos una camiseta manga larga. Y vamos a usar esto, por ejemplo, para el frío. No me gusta que esté tan gordete. Me he puesto demasiado gordo. Ahora sí. Ahora sí, le vamos a quitar las gafas. Le quitamos las gafitas. Ahí estamos. Y nos ponemos un pantalón acorde. Nos ponemos un pantalón acorde a lo que llevamos puesto de arriba. Y nos vamos a poner, por ejemplo, no lo sé, a ver, pantalones. Este. Pero de otro color. Pero vamos a poner negro. Ahí estamos. Y las zapatillas, vamos a poner las mismas, pero en negro. Perfecto. Pues yo creo que ya estaría. Ahí estaría. Tenemos creado a Riusplay. Vamos a ponerlo con el primer traje para que se vea bien. Ahí está. Tenemos creado a Riusplay semilla. Está bonito. Está bonito. Yo creo que con esto pasaríamos a la siguiente parte del vídeo, que es la construcción de la casa. Así que nada. Vamos a darle a aceptar. Y vamos con Riusplay semilla. Allá vamos. Muy bien. Pues de momento nos vamos a ir a vivir aquí, a esta ciudad. Y tenemos tres casas para elegir. Una casa con una habitación y un baño. Otra casa con una habitación y un baño. Y otra casa con dos habitaciones y un baño. Yo creo que vamos a elegir esta porque tenemos que meter algún compa a vivir con nosotros pronto. Así que vamos a elegir la que tiene dos habitaciones. Dicho esto, con mobiliario y todo, nos vamos a ir a vivir directamente a la casa. A ver qué tal está la casa. Y aquí está Riusplay en su nueva casa. Vamos a ver la casa, qué es lo que tiene. Tiene aquí un salón comedor, ¿vale? Tenemos un salón comedor con una tele muy pequeñita. Pero bueno, van a ser felices aquí. Una habitación con solamente una cama pequeña y una habitación un poquito más grande. La verdad que bastante más grande. Con una cama doble. Y bueno, pues un baño bastante simple con cositas. Y por fuera, a ver cómo es por fuera. Bueno, la casa es una casa simple. Tenemos una zona de pesca aquí. Y yo creo que Rius va a vivir muy a gusto y muy contento. Así que nada, chicos. Si queréis más vídeos sobre los Sims 4, dejad un pedazo de like a ver si llegamos al reto que hemos puesto. Y nos vemos en el siguiente. Dicho esto, chao, chao, bacalao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.